Madridistas, décima jornada de esta división de honor en su grupo segundo que va a enfrentar al Real Madrid, al Infantil B, frente a los 22 protagonistas el equipo de Juan Carlos Duque que sale con Álvaro en portería, línea de 4 en defensa para Juan Casado, Oscar Muni y Lezcano, pareja de interiores para Diego y David la derecha será para Mores, la izquierda para Izan, en punta la sala de máquinas estará Santi, la derecha será para Carmona la izquierda para Sergio, en punta estará Raúl y pareja de interiores para Espinosa y Rubén, lo dicho, todo listo, todo preparado el Real Madrid que atacará parece ser de izquierda a derecha un mar grande de la historia, cumple y un día para disfrutar, para conmemorar y para acordarnos también que sale desde atrás Oscar Triguero, Oscar Triguero tocando de primeras el balón para David David que busca de nuevo a Sier, ese balón que le queda a Vacas Vacas para el gol, le pega Vacas, bajo palos, acaba de evitar el primero, el rayo, la ha tenido el Real Madrid la terca, es el debutante en el día de hoy ha tenido el primero para el equipo de Juan Carlos Duque bueno, estuvo atento Vacas, estuvo listo, centrales, con lo cual quedaba un espacio en el área hablamos de un ataque prometedor, eso era la tarjeta amarilla David que cuelga ese balón, buena bola, buena bola, segundo palo el primero del partido, 8 de la primera, lo marca Muni, el centro venía fue a Bumola, golpeado David Jiménez, el centro al segundo donde apareció con la testa apareció con la cabeza Muni para poner el primero, 0-1 muy bien, David Jiménez, como siempre es uno de los... te da un poco de moral, le resta un poco de ánimo al contrario, hay que aprovechar esos minutos vamos a ver el centro... que saque de David, que maravilla vaya córner del Madrid el centro directo, el centro que buscaba el clínpico a balón parado el daño que está haciendo el Real Madrid a la primera, no consigue marcarlo, era el bueno de Asier a la segunda, si no me equivoco dejar seguir la jugada, pero qué salida, qué salida del Madrid qué manera de encarrilar esto ojo, ojo, que viene David, que la vuelve a poner madre mía no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo el tercer balón parado que pone David Jiménez y Paul resta, que acaba de pasar de nuevo Paul te dejo no sé si se lo ha metido un jugador del Rayo en propia meta si toca finalmente un jugador del Madrid, no lo sé pero otra vez es un saque envenenado pero dos cambios ofensivos por dos jugadores ofensivos que son los que abandonan el terreno de juego partidazo de David clave en los tres goles asistente en dos cuidado ese balón buena mano de Álvaro, el balón suelto, marca el Rayo marca y recorta distancias el Rayo Vallecano el centro envenenado el viento lo llegó a tocar Álvaro, le cayó muerto en esa zona del campo, al 17 le cayó no trabajo ni temer, porque el Rayo sí que ahora se va a lanzar Rubén cuelga ese balón la parada de Álvaro estaba a puntito de cantar el segundo para el Rayo Vallecano elevó por encima de todo y de todos el jugador del Rayo la victoria que tanto necesita ahora mismo el equipo peligro, buen balón para Jaime Jaime en la frontal Jaime que le va a pegar a las manos de Álvaro la ha tenido el Rayo Vallecano en esa acción y ahí se la hizo a Óscar que finalmente no pudo pero tampoco Paul ha tenido grandes ocasiones no, no, no ha tenido ninguna bueno, el gol es un centro lateral que le pasa por encima a Álvaro muy cuidado la acción, viene bien el disparo muy bien Álvaro, bien paró, 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 qué paradón qué paradón de Álvaro para evitar el 2-3 pues esto tiene valor sí, esta y la de antes la de antes es verdad que la falló el delantero del Rayo que tiró un semifallo con tranquilidad para sacar ese balón jugado mira el árbitro su cronómetro no hay tiempo para más final del partido gana el Infantilbe un gol a 3 al Rayo Vallecano muchas gracias Paul Tenorio ha sido un placer y a todos vosotros madridistas por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión pero no os mováis que a las 4 y cuarto más fútbol de cantera infantila